Antes del soldado de invierno, él era un héroe perdido en el bosque. Antes de luchar en Harley, tuvo que huir en una mountain bike. Antes de ganar la guerra, tenía orejas de plástico. Aunque Marvel intente negarlo, él es el primer Avenger. Él es... Capitán América 1990. Una peli que nunca debió suceder. Y así comienza 21st Century Corporation. Anda a buscarle al ángulo 20th Century Fox y estamos en el siglo XXI, mamú. Es 1936 en Porto Penere, Italia. Hay una familia escuchando a un pibe tocar el piano. Entran los fascistas por la ventana. Hay un grabador que lo está grabando todo. Acuérdense de eso porque es un dato importante. Entonces Mussolini dice que se quiere llevar al pibe del piano por su inteligencia superior y lo obliga a ver cómo matan a toda su familia. Seguimos en el mundo de Disney. Resulta que Thanos y Nazis han creado una rata color remolacha con superpoderes. Y ahora le quieren hacer lo mismo al pibe. Pero la científica encargada del experimento, la doctora Bassini, se revela y huye. Te disparan, pero como la cámara corta, un plano de los tobillos se salva. Acto seguido tras traicionar a nazis y fascistas, huye con el secreto científico que puede ganar una guerra sin que la persigan. Siete años después. Por si no tenés ganas de sumarte, aclaran 1943. La científica implementó su programa de supersoldados en USA. Y hay un voluntario, Steve Rogers. Un rengo con una novia que lo va a esperar. Una semana después, estamos en un bar. Pero apretando unas perchas, usando una simple secuencia de dos movimientos, se abre un pasadizo hacia una base militar secreta. Dios prohíba que un par de clientes pongan sus abrigos ahí al mismo tiempo. Steve Rogers está sentado en una silla. Tras unos giros de manivela, luce violeta, plano de músculo donde no pasa nada y chispazos, se transforma en Capitán América. Un infiltrado le mete un cuetazo a la doctora al grito de Capitán América se come un par de balazos pero responde con un cross electroputador. La doctora muere. ¿Se viene en acción? No, Capitán América está en terapia intensiva. Pero Capitán se despierta para detener al nazismo y para activar el casio chino del tipo que hace la música. ¿Dónde dijiste eso, monstruo? Ya en un avión listo para salvar al mundo libre, vemos al Capitán con su traje por primera vez. Un primer plano fuera de foco donde se le ve media máscara. Ahí revelan que él es el único de su especie y nunca habrá otro. Porque la doctora murió sin dejar nada anotado. Capitán se acerca a la puerta del avión. Del otro lado no hay nubes, viento, nada. Está por saltar al living de un monoambiente. Se lanza y lucha contra los nazis. El escudo funciona macanudo. De hecho, sus poderes incluyen hacer explotar cosas al contacto. Recapitulemos. En ese lugar los nazis están por lanzar un misil contra América. ¿Por qué mandan al Capitán sin refuerzos? ¿Por qué si saben la ubicación no lo bombardean? ¿Por qué los nazis no lanzan el misil de una vez? Misterio. Cuestión que el niño pianista se convirtió en Red Skull. Alias Cabeza de Remolacha. Capitán le da un cross pero Cabeza de Remolacha saca un alfiler bilardista y lo sostiene para la cámara unos 3 segundos antes de clavárselo. Capitán América termina atado al cohete nuclear. Digamos que su plan... Salió distinto a lo esperado. Comienza una cuenta regresiva y Capitán América mete volantazo estratégico. Le pide a Remolacha que se acerque para contarle un secreto. Remolacha cae en la trampa maestra y Capitán le agarra la mano. Astucia pura y dura. Pero Remolacha se corta el miembro y Capitán sale hacia la estratosfera. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. Estamos en Washington. Un niño ve venir el cohete. Metros antes del impacto Capitán América le pega un par de patadas al ala y hace que se desvíe. Activando el Casio chino de nuevo. El titulo adorno lleva a un lugar de Alaska. El misil cae ahí. O sea. El cohete hizo 7000 kilómetros de Italia a Washington. Y de ahí se 5500 kilómetros más sin parar a cargar combustible, sin explotar y sin parar a mear. Capitán América queda congelado y abandonado. Después de 15000 kilómetros atado a un cohete es el paraíso. Mientras el niño de la foto le cuenta lo que vio a un amigo con un lápiz cruzado en el cráneo. Y entonces en el mundo... O sea, la historia terminó. Los malos fallaron, nuestro héroe está en el hielo, la trama Capitán América contra los nazis se acabó. El guionista se da cuenta y como no puede entregar un guión de 20 páginas decide enfocarse en el niño que tomó la foto. A través de un montón de diarios giratorios nos enteramos que se va convirtiendo en un político importante hasta que llegan los 90 si es elegido presidente. Está por ir a Roma para hablar en contra del complejo industrial militar. Pero hay un general corrupto que lo intenta impedir. El presidente no le hace caso y el general corrupto literalmente en la escena siguiente está sentado en Italia junto a los mafiosos presididos por Remolacha. Que se consiguió un rostro nuevo y tiene un plan. ¿Puedo sugerir que en vez de matar a Kimball lo controlamos usando un implante que lo he inventado? El titulador nos lleva de nuevo a Alaska donde Capitán América es justo en ese momento encontrado, sin el cohete al que iba pegado aclaramos, por unos exploradores que justo da la casualidad son alemanes y Capitán América huye creyendo que son nazis. Volvemos a la Casa Blanca. El presidente contacta a su amigo periodista para decirle que el hombre pateador de cohete fue visto en Alaska. La noticia llega hasta Roma, donde Remolacha se entera y le encarga a su hija que se ocupe de él. Título número 364. Canadá del Norte. Capitán América más perdido que un Big Mac en Cuba deambula por el bosque. A plena luz del día podemos apreciar que su traje incluye un par de orejas falsas. Esto, esto no es un superhéroe, es un tipo que se perdió yendo a la Comic Con. La hija de Remolacha lo encuentra, ¿cómo hizo? Misterio. Cuestión que aterriza y larga tres motocross, no son rival para Capitán América que se planta, mentira, huye de la escena como un cobarde. Ahora sí, se da una casualidad de esas que si la contás no te la creen. Justo por esa carretera del Norte de Canadá, en ese instante pasa el periodista y lo salva Capitán América. ¿Cómo puede ser eso? Con un poco de suerte. Pero Capitán América cree que el periodista es un nazi porque maneja un auto alemán y usa un grabador japonés. Así que reacciona como el titán lleno de músculos que es. Se baja del auto a fingir que vomita y luego la afana la camioneta. Al rato se queda sin nafta y se transforma en Capitán Into the Wild, con Brian Adams de fondo. Llega a California, flashea con los culos y encuentra la casa de su ex. Aparece una joven a la cual confunde con su amada, lógico, porque es la misma actriz. Y ella no queda al Capitán América con una bolsa de la compra. Finalmente ve a su ex, que lo iba a esperar. Pero se casó con Charles Bronson y tuvieron una hija. Igual se emociona y todo se vuelve muy gente que busca gente. Llega el periodista buscando al Capitán. Ahí mismo le meten un cuetazo y nos regalan una actuación para el recuerdo. Los modelos asesinos se quedan torturando a la ex de Capitán para que revele su paradero. Vuelven a la casa de la mamá de Sharon donde encuentran el tiroteo. El padre parece que muere, pero un enfermero le hace un diagnóstico con el dedo índice. Capitán América se acerca al periodista que está tirado en el piso esperándolo para morir. Le aprietan las tetas, pero no hay caso. La hija de la ex entra a la casa justo cuando están guardando la peluca de su madre en una bolsa de morgue. La película sigue con A. Persecución explosiva. B. Guerra callejera contra los malos. Y la opción correcta es C. Visita el pabellón de terapia intensiva para ver al marido de la ex de Capitán América. Ahí mismo Capitán Polera se entera que el presidente ha sido secuestrado. Capitán América vuelve al restaurante donde estaba el laboratorio. Sorpresa, sigue funcionando y a tope. Anda a buscarla al ángulo de evaluación. Capitán rompe la pared activando el casio chino y ahí está, el perchero intacto. Nadie lo quitó, rompió ni modificó en 50 años. Simplemente le construyeron una pared de Durlock a un metro. Capitán América abre un cajón y de todos los lugares en el universo donde podría haberlo dejado sin que nadie lo encuentre buscando la receta del super soldado, ahí está el diario de la doctora Vasily. Los malos llegan al bar que sigue atendiendo normalmente como si no acabara de entrar un psicópata al baño de mujeres para tirar abajo la pared. Opción A, Capitán América los toma de las piernas. Opción B, Capitán América los espera y rompe sus cuellos. Opción C, se escabulle para huir sin pelear. Pero finalmente, aunque él odie la violencia, debe enfrentarse a los villanos que capturan a la hija de su ex y empiezan a tirar cuetazos en la oscuridad. Bueno, Capitán América arranca una tapa de acero industrial como si fuera de papel, pega un par de bifes y se va. 200 tiros, una pared rota y 4 muertos después, no hay señales de la policía fuera del bar. Ya con el diario en sus manos, Capitán América quiere saber el paradero de Remolacha. Cree que la clave es averiguar su nombre cuando era niño. Dios prohíba que se lo haya cambiado o esté usando un pseudónimo. Pero se enfrentan a un problema. El diario está en italiano. ¿Encontrará el guionista una manera de resolverlo? No averiguan el nombre, pero sí el pueblo donde vivía y planean ir hacia allá. Remolacha tiene al presidente, que no está atado, y gracias a eso se roba un tarrito de ácido que alguien dejó a 20 centímetros de su mano. Capitán América llega a Italia en la aerolínea más genérica, low cost y pornográfica que hayas visto. Y se sube en Fiat 600. Ahora su nombre es Capitán Ahorro. ¿Cómo hizo para viajar sin pasaporte o identificación alguna? Misterio. En fin, deambulan un cacho por ahí y Capitán América juega su movida más letal nuevamente. Sharon, ¿podrías subirme por un minuto? Creo que voy a estar enfermo. En un acto de heroísmo, huye con el fitito y deja a Sharon abandonada en el medio de Roma para que no se meta en problemas. Recordemos que Sharon sabe a dónde está yendo Capitán América. Ella diseñó el plan. En fin, el presidente de Estados Unidos se ha dejado en una celda sin vigilancia. Con el ácido que se robó, el cual nadie notó que faltaba, comienza a desintegrar la reja. Capitán América llega a la casa donde Remolacha vivió hace 50 años. Alguien lo acecha. Es A. Un robot nazi activado para pelear. B. Remolacha con una UCI. Y la respuesta es C. Sharon que se tomó un taxi. ¿Me podés explicar para qué separás a los personajes si los vas a unir literalmente a la escena siguiente? Suben a la casa y da la casualidad que la gente que ahora vive ahí son hijos de los anteriores dueños y tienen guardado en una caja el grabador de la primera escena. Agarrate porque se viene un momento épico. Llevan el grabador al service. Al pedo igual porque funcionaba perfectamente como demuestra el técnico apretando play. La grabación tiene una calidad de sonido fabulosa y gracias a eso averiguan nada. Nada. Todo sigue igual. Pero aparece la hija de Remolacha con las modelos asesinas. No sabemos de dónde salieron ni cómo encontraron a Capitán América. Pero proceden a sentarse en un lugar muy visible y sacar unas armas lentamente hasta que Capitán América se para y bloquea los disparos con una mesa de fibro fácil. Y ahora sí, Capitán. Es hora de pelear, ¿verdad? Ok, no, hora de correr. Ellos van a pie mientras un Porsche 911 Turbo no puede alcanzarlos. Unos niños probablemente ciegos, sordos y poco sensatos se quedan tirados en medio de la calle. Capitán los salva y sigue huyendo. Venció a 20 nazis con ametralladoras usando su escudo. Pero frente a un par de modelos con 9 milímetros prefiere tomar una bicicleta y rajar. Llegan al borde de un acantilado y saltan. Sí, saltan. Veámoslo de nuevo. Ninguno de los dos está sobre la bici. En fin, las modelos se asoman y... Espera unos segundos a que Yaron y Capitán América resurjan para balearlos. B, se van. Y la opción correcta es B, se van. Un segundo antes de que Capitán y Yaron vuelvan a la superficie. Estamos en literalmente la escena siguiente donde Yaron vuelve al bar, completamente seca y toma el bolso que se le cayó a la hija de Remolacha. Le agarra el pasaporte y gracias al documento y a una foto que la hija llevaba en el bolso encuentra la identidad de Remolacha. O sea, todo lo del diario, todo lo del nombre, todo lo del grabador fue al pedo. Capitán América ya sabe dónde está Remolacha y por ende dónde está el presidente. Teniendo en cuenta que no le dan los huevos para enfrentar a una modelo de 20 años sin ciclomotor, seguramente va a avisar a la policía, a los milicos, a la ONU, a pedir refuerzos. ¡Everyone! No, se va a rescatar al presidente solo, en camisa y fitito, sin avisarle a nadie. Yaron ahora decide abandonarlo para no ser una carga. El Capitán, que hace un rato arrancó de cuajo la tapa de una caldera industrial, no puede forzar la puerta de un Fiat 600. Ella se va y es secuestrada 14 segundos más tarde. Al menos lo intenté. A todo esto, los malos tienen que esperar para ponerle el chip al presidente. No puedo garantir que funcionará hasta que la presión de la sangre se acabe a unos puntos. ¿Y cuándo va a ser eso? 20 minutos. Los guardias se van y dejan solo nuevamente al rehén más importante del planeta, quien con su botellita de ácido sigue derritiendo la puerta. El Capitán saca su traje, que claro, por un tema de discreción, no pudo llevar a la Berrap, y promete. No voy a arruinarlo esta vez. Pisando por las piedras como quien se cola en una playa privada, y con la ropa sucia, allí va Capitán América. El presidente de los Estados Unidos abre la celda con un quilombo bárbaro y se esconde contra un aparador. A 10 metros de la celda, podés ver que está vacía, pero los guardias tienen que abrirla y entrar para darse cuenta. Remolache intercepta al presidente, pero este prefiere morir antes que ayudarlo y salta, justo sobre el metro y medio por el que venía trepando Capitán América. Capitán América le dice que lo espere en la costa, pero el presidente... No estoy bailando por Capitán América. Vamos. Luchando por los pueblos libres del mundo avanzan. Se topan con un par de malos que tardan en disparar y finalmente ocurre un momento de iluminación. El presidente agarra un teléfono tirado, toca tres botones y se comunica con el Pentágono. Es poco creíble. Acto seguido se cruza en un pasillo con el milico corrupto que justo estaba por ahí dando vueltas y lo noquea. Y es hora del enfrentamiento final. Todos contra todos. Remolacha mete un buen par de derechazos y una patada digna de Chuck Norris. El doble que la hizo era tan poco parecido que tuvieron que poner la cámara en el techo. El presidente le alcanza el escudo al capitán y el héroe le agradece, demostrando que es un muchacho especial. Remolacha sube una escalera hasta un piano y saca un... Ah, cierto, la mano que se cortó al principio la tiene de nuevo y funciona. Decía, sube hasta un piano y saca un detonador aparentemente más poderoso que todos los misiles coreanos juntos. Cuestión que le pone un timer a la bomba. ¿Por qué no la detona de una vez? Misterio, misterio, misterio. Capitán agarra su escudo y le pega a remolacha con un golpe que pasa dos metros logrando que caiga un muñeco de trapo por un precipicio. El escudo vuelve y Capitán nos regala una mirada a cámara puro carisma. La bomba que estaba por estallar es un hecho científico que cuando muere el que sostiene la bomba, ésta se desactiva. Todo queda en orden y la peli cierra con un primer plano de Capitán América mirando a cámara con cara de... Te estoy viendo, no piratees esta cinta. Y así termina Capitán América 1990. Una peli que nunca debió suceder, pero por suerte sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias!